y la llevan adelantando con Puri Nesworth se dio la salida pareja rápidamente Vincent Yaza se va a la punta por una cabeza en el segundo lugar por la parte interior viene avanzando la yegua solo Ropala en la parte de afuera viene acomodándose Bow Factor en la parte interior Campbell Ward 18 quedó en la última posición dan el pote de los 800 Vincent Yaza se va a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar viene pasando por la parte interior la yegua Chira en el tercero va quedando el ejemplar Campbell Ward en la parte de afuera va quedando Bow Factor en 23-2 Chira va dominando la carrera mantiene la delantera por cuerpo y medio en el segundo lugar Vincent Yaza en el centro viene avanzando Campbell Ward adelante está Chira en el segundo lugar por la parte de afuera sigue el ejemplar Vincent Yaza adelante está Chira Vincent Yaza está segundo Campbell Ward está en el tercero Chira se aleja mantiene tres cuerpos en el segundo lugar entra Vincent Yaza gana Chira segundo Vincent Yaza en el tercero Campbell Ward cuarto para solo Ropala 18 Bow Factor en el último lugar llega el ejemplar Co metá körpiper Bertanco en el segundo lugar darüber en el segundo lugar aquí